el presidente de la fe común mostró su satisfacción por el apoyo del sector solidario al ministerio de salud con la habilitación del autobac una satisfacción muy grande de hoy tener de preparar toda esta estructura que el ministerio de salud nos pidió un lugar estratégico yo creo que abrir así boca o lugares donde puedan vacunarse en este caso un autobac automática de la vacuna del auto es muy importante porque van a venir más paraguayo y paraguaya hacemos la aclaración que no es solamente para los socios la cooperativa entonces cumpliendo uno de los principios fundamentales del cooperativismo